Lectura de Antología Literaria Relatos de la Costa Quinto grado de Secundaria Jutito El día en que el negro bayumbrosio fue insultado por su propio ahijado, un negrito llamado Jutito, casi se le desploma la jeta. Puso los ojos de vaca, la nariz de toro y, mascando dientes, se fue a la casa de su compadre. Compaire Juto, he venío a cero quejá. ¿Haceme quejá a mí, compaire? He venío a dar de la queja de su hijo Jutito, que mí ha insultrado. ¿Qué? Mía ha dicho una temenda lisura. ¿Qué lisura es esa, compaire? Una temenda palabra. ¿Pero cuál es esa palabra, compaire? Poque yo quiero saber el tamaño y la dimensión de la palabra, pa' según eso catiga a ese muchacho. Ute, compaire, quiere que yo repita esa palabra, que yo mimo mejora. Pero yo quiero saber qué cosa le ha dicho ese muchacho. Mía ha dicho una temenda lisura, gueno, dijo Juto, torció el cuello, apuntó los dientes hacia el fondo de la casa y llamó a su mujer. ¿Juta, Juta, Juto? Llámame acá a ese Jutito, que quiero hablar con él. Juta llamó a su hija, que estaba más al fondo. Jutilicia, Jutilicia. ¿Mamá? Llama a ese Jutito. Dile que su tata lo está esperando afuera. Jutíito, Jutíito, ¿qué quieres? Dijo Jutito, estaba escondido en el corral. Te llama mi tata. Y queriendo y no queriendo, Jutito fue llevado ante la presencia de su padre y de su padrino. Y el padre le dijo, oye, Meríito, tú me vas a decir qué cosa le has dicho a mi compaire. Jota, Jota, Jota. Pendejo mi tata. Quiere que yo le vuelva a jore a mi parino. Ahorita mismo tú me vas a decir qué cosa le has dicho. Jota, Jota, Jota. Llore dije a mi parino, donmite y cuca asterisco. A Bayumbrosio se le bajó la color, se puso cenizo. Tú, Merito de Diabro, Merito de todo lo demonio, porque le has dicho esa lisura a mi compaire. Jota, Jota, Jota. Poy jorelo. Ora tu babe como yo te buagará y te buasé desaparecé. Pero, Fuit, Jutito pasó por debajo de su padre y de su padrino, tomó el frondoso y altísimo árbol que sombreaba la casa y con elástica facilidad trepó velozmente hasta la rama más alta, como una lagartija que hubiera pasado corriendo a lo largo del tronco. Luego todo quedó en silencio. Juto y Bayumbrosio se miraron a la cara. Inmóviles del cuello hacia abajo, levantaron de costado lentamente la cabeza y miraron hacia arriba, las ramas de ese lado estaban quietas, y en la penumbra del follaje era imposible distinguir a nadie. Bajaron la cabeza y la fueron levantando poco a poco por el otro lado, la quietud y la penumbra se extendían a toda la copa del árbol. Entonces Juto, manteniéndola. Mirada en lo alto, llamó. Jutito, baja D.Y. El árbol ni se movió. Oye, muchacho, baja te digo. El árbol siguió en silencio, como si arriba no hubiera nadie y Juto le estuviera hablando al árbol. ¿Me oíte? Todo siguió igual. Era como para creer que ahí no había ningún árbol y Juto le estuviera hablando al aire. Desconcertado, interrogó a Bayumbrosio, yo evito que aquí se subió. Ute, compaide, ¿también vio lo que yo vi? Bayumbrosio, que se hallaba con el ceño endurecido, apretó la jeta en señal de afirmación. Entonces Juto infló nuevamente la voz hacia lo alto del árbol, ahí mi motaz. Ahorita te bajas. La voz de Jutito se descolgó, Paque. Baja te digo. Paque. ¿No quits obedece? Aquí estoy bien. Baja, muchacho de nieta. Tajorío. Bayumbrosio hizo un gesto como para matar una culebra y se marchó sin despedirse. Juto, que lo vio alejarse, miró el cielo y observó que el sol se resbalaba del centro. Entonces lanzó un escupitajo contra el tronco del árbol y rápidamente se metió en la casa. Reapareció con una cegadera en la mano, jalando de una soga a un burro de cerones vacíos. Trepó en el animal y se alejó deprisa. Jutito fue asomando cautelosamente la cabeza por encima del árbol y observó el campo a la redonda. Su padre, lejano, se acercaba a un sembrado. Hallaba mi tata, dijo. Se ha ido a cota hierba. En otro lado avistó a Bayumbrosio que avanzaba hacia una casa, empequeñecido por la distancia. Ve, hallaba mi parino, don mi tey cuca, y sin dejar de mirarlo se puso a vocear, mi di tey. Mi di tey. Mi tey cuca, asterisco mi tey, mister. Cuca, órgano sexual femenino. Antonio Galvez Ronceros.